Llegas cada día para darme valor, llegas cada día para darte tu amor, llegas cada día como un avacero de amor, como un avacero de amor, como un avacero de amor. Aquí está Moisés Acú, con un aguacero de amor. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Con este verso, Mateo 11, 28, te doy un especial abrazo en este nuevo día. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí nuevamente. Gracias por permitir extender estos aguaceros de amor. Gracias por compartir el link y gracias por suscribirte. Gracias. Imagínate todos los que estamos cansados, todos los que llevamos cargas. Jesús nos dice vengan a mí y yo les daré descanso. Descanso total. Y eso me hace acordar una historia muy popular que alguna vez una señora llega a un consultorio de un doctor y estaba apesadumbrada. Esta mujer la estaba marcando y la estaba matando también el rencor. Una señora muy rencorosa. Y entonces le dijo, doctor, mire, yo no puedo más. Realmente yo no puedo. He sido víctima de mi propio odio, de mi propio rencor, de mi propia amargura. Tengo muchas personas que desde hace muchos años yo siento que me aplastan el corazón porque se portaron muy mal conmigo. Fueron injustas y tengo incluso recuerdos trágicos que me han hecho mucho daño. Entonces este doctor, que también fungía como un consejero, no? Él le respondió. Bueno, su caso es muy típico y las consecuencias, por supuesto, son muy dolorosas. Usted sabe. Mire, la cura es, yo quiero decirle que no es costosa, una cura más bien económica y le voy a pedir algo. Sí, venga a verme y traiga una mochila, una mochila, dijo ella. Sí, una mochila. Ah, por favor, traiga en ella muchas naranjas. Perdón, naranjas, me dijo usted. Sí, sí, preguntó ella asombrada. Sí, sí, unas naranjas. Y ella al otro día se presentó al consultorio con esa mochila llena de naranjas. Bien, dijo el doctor. Le voy a pedir que escriba en cada naranja los nombres de esas personas que usted odia, el nombre de las personas que usted guarda rencor, que la cargan, que usted no puede vivir, sino recordando todo lo que le han hecho y escriba el nombre en cada naranja con este marcador y guárdela ahora en la mochila cuando vio que escribió la gran mayoría. Ya cuando estaban guardadas allí, él le dijo, bueno, ahora cargue esta mochila todo el día y le voy a pedir que lo haga durante una semana y a cada lugar que usted vaya debe cargar la mochila. ¿Trato hecho? Sí, claro. A la semana la mujer se presentó nuevamente con claros signos de dolor de espalda y un olor, un olor rancio que salía de esa mochila y descargó su fétida carga allí sobre la mesa y dijo, no me pida más que cargue con esto ni un día más. Ya, ya entendí la lección, doctor, y voy a aplicar su consejo. ¡Wow! Y salió sin la mochila, por supuesto. ¿Sabes? Todos, o la gran mayoría, para no pecar por incluir a algunas personas que tal vez no pasan por esto, pero la mayoría de personas tenemos naranjas pudriéndose en esa mochila emocional, en esa mochila que está en el corazón, en esa mochila que está en el alma. Y muy sencillo, si no la descargamos, como dice la palabra de hoy, vengan a mí, dice todos los que están cargados, seguirá estorbando, seguirá dando mal olor y lo peor de todo es que no se impedirá realizar cualquier otra actividad donde el corazón sea importante, porque el corazón estará lleno de veneno. Eso es lo que sale de un corazón resentido, veneno. Y muchas veces, como decía un familiar que él dijo, quien me la hace, me la paga. Y decía ese familiar, mire, el perdón es un regalo para el otro. No, el perdón cuando lo entendemos verdaderamente, el primer beneficiado somos nosotros mismos. Ahora, está bien, no significa que estemos de acuerdo con lo que pasó, con lo que te lastimaron, con la persona que te lastimó, ni que lo estés aprobando, ¿no? Perdonar no significa dejar de darle importancia a eso terrible que pasó o darle la razón a alguien que te lastimó. Perdonar no significa dejarle la causa al que juzga justamente que es Dios. Ahora, alguien me decía, pero entonces lo perdono, esa persona me hace daño y sigo allí. Y hay un refrán que me encanta, que es un pensamiento, no sé de quién es, que dice, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Hoy vamos a orar, vamos a descargar esas mochilas que están allí en el corazón muchas veces y dile hoy, y hoy oramos, hoy le decimos Padre Santo, bendito Rey, hoy oro en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que tu carga allí, la carga que tú que me estás oyendo tienes en el corazón, la entregues en manos del Padre Todopoderoso. Hoy es tiempo de que sueltes esa mochila, hoy es tiempo de que borres los nombres de esas naranjas emocionales. Y yo hoy le pido al Espíritu Santo que te dé paz, que te dé descanso, para que dejes en las manos poderosas de Jesús toda carga pesada que te agobie, porque Él dice que vayas a Él, tú que estás cansado, cansada, y lleves esas cargas pesadas, y Él sí o sí te dará descanso, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creo. Amén y Amén.